¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué tendrá gran recompensa ante Dios el Señor, queridos hermanos? Esta es entonces una fuerza que hoy el Señor nos está transmitiendo, porque muchas veces nos desanimamos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Es una gran violencia para una persona cuerda, para una persona inteligente, para una persona que es capaz de abrir y entender el mensaje. ¿Por qué? Es una gran recompensa. Es una gran recompensa para un mundo justo, unido, un mundo que viva la dignidad de hijos de Dios. Y sobre todo nos dice también que no les falte constancia para cumplir la voluntad de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.